Hola a todos, en esta ocasión voy a mostrar algunos de los cambios de la nueva actualización de Serpokedrock, la cual está enfocada en introducir a los Pokémon de la tercera generación, pero antes que nada quería disculparme por el retraso que tuvo esta actualización, ya que de verdad me tardé en comparación con las fechas que había dicho antes, y es que no había tomado en cuenta lo difícil que iba a ser añadir una generación con los nuevos cambios que ya tenía el addon, como por ejemplo la nueva Pokédex o el nuevo menú de inicio. De cualquier manera, en este video voy a resolver una que otra duda que me han estado poniendo en los comentarios, y hablaré un poco sobre algunos cambios que tuvieron las otras dos generaciones y algunos bugs arreglados. Aquí lo primero que notamos es la adición de un tercer botón, y pues el sistema de inicio se queda como estaba antes, al menos en cuanto a lo estético. El primer botón obviamente será el de la primera generación, el segundo la segunda generación, y el tercero va a contener a los iniciales de la tercera generación. El proceso va a ser el mismo, eliges tu generación favorita, eliges a tu inicial favorito, y enseguida te darán un loot con el inicial que escogiste. Lo mismo con la Pokédex, se añadió un tercer botón, el cual es la página de la Pokédex de tercera generación. Las especies que se van a añadir en esta actualización ya cuentan con una entrada de la Pokédex, pero de cualquier manera, en las próximas actualizaciones se tiene planeado añadir el resto de las entradas, para que incluso si los Pokémon no están añadidos, puedas leer su información. Los Pokémon que vendrán para esta primera versión serán exactamente 18, y los primeros, y que no podían faltar, eran obviamente las tres líneas evolutivas de los iniciales, y si bien en la primera versión no van a tener sus megas, sí es verdad que la idea es añadirlos pronto, en una o dos actualizaciones. Como seguramente ya sabrán o recordarán, en la tercera generación hay dos líneas evolutivas de aves regionales y de mamíferos regionales, los que vienen siendo Pochiena, Maichtiena, Zigzagoon, Linun, Wingull, Pelipper, Tylo y Suelo. Pero en esta primera versión, solo van a venir la línea evolutiva de Zigzagoon y la de Tylo. Obviamente en las siguientes actualizaciones van a llegar los demás, pero creo que es algo que vale la pena comunicar. Algo con lo que muchos tenían dudas, es cómo iba a evolucionar Grumple, y que si se iban a necesitar dos tipos de Grumples, y pues aquí está la respuesta. La verdad es que estos tres son el mismo, pero como se va a ver a continuación, tienen la evolución al azar, por lo que probablemente necesites capturar a más de dos, para poder tener completa esta línea evolutiva. El sistema de combate, si bien en esencia va a ser el mismo, ha tenido algunos pequeños cambios, por ejemplo, un arreglo en cuanto al daño, y algunas mejoras en cuanto a las traducciones y los textos. Las reglas de generación de algunos Pokémon también han sido cambiadas. Por ejemplo, algunos ejemplares de la línea evolutiva de Gastly, pueden aparecer en los bosques del Nether, y aunque también pueden aparecer en el Overworld, serán un poco más comunes de que aparezcan en el Nether. Asimismo, mis dribos también pueden aparecer, pero en el Valle de la Arena de Almas. Todo esto realmente es para darle un poco más de variedad, para que algunas partes de Minecraft no se sientan tan vacías. Y bueno, esto es de momento lo que vendrá para la próxima actualización. Díganme qué les está pareciendo, ¿creen que vale la pena la espera? ¿Consideran que hay algún cambio o arreglo que deba tomar en cuenta? Todo eso me lo pueden comentar, y yo voy a estar intentando leerlos a todos, e intentaré resolver cualquier otra duda que tengan. De mi parte esto sería todo, feliz Día Mundial de bendecir a los animales, y nos vemos en otra ocasión.